Hola, saludos, ¿cómo estáis? Aquí, señor extemporáneo, y estamos en otro juego que, como podéis ver el título, lo deja claro cuál es. Es un juego muy conocido, que quería subir al canal. Desde que vi la sugerencia de... ¿Por qué no subes, señor extemporáneo, Dead Cells? Cuando retomé el canal, pues me lo planteé. Digo yo, pues, ¿podría subir Dead Cells? Pero es que es tan conocido, ya tiene unos años, que qué motivo me llevaba a subir Dead Cells. Pero lo encontré, encontré el motivo en que hace no mucho salió un DLC, este que tenéis el título de abajo, con la figura de Drácula ahí a la izquierda. Return to Castlevania es el DLC, que, si queréis saber de qué va, pues las notas del parche quizá no, pero el... Si le doy a jugar, veis aquí las novedades. Hay varios DLC para Dead Cells, es un juego, pues lo primero que desarrolló una compañía independiente, pero tuvo mucho éxito. No me acuerdo el título ahora mismo, no me acuerdo el nombre de la compañía independiente, perdona. Pero el Dead Cells, la verdad es que ha vendido mucho, y es quizá por el ritmo frenético que hay. Yo he de deciros que Sticks, el juego que estaba subiendo, Sticks Shards of Darkness, aunque lo voy a seguir jugando, lo voy a jugar fuera de cámara, en mis pocos ratos libres que tengo. Porque, os voy a ser sincero, la verdad es que retomar el canal después de estos años no está siendo nada sencillo. Sobre todo cuando juego, pues, Sticks, juegos de ese estilo, de sigilo, de infiltración. Esas partidas, no solamente cuando hago un vídeo, pues me requieren jugar, tener paciencia, cargar muchas veces, porque claro, me matan, tengo que repetir. O a lo mejor cometo un error, tengo que repetir, y toda la pantalla de cargado, pues, sale en el vídeo, ¿no? A no ser que la edite. Y ese trabajo de edición también me roba el tiempo. Estos días, esta semana y algo, me parece que hace que no subo vídeos de Sticks, pues he tenido un montón de obligaciones. O sea, porque claro, ya uno cumple años, lógicamente, va teniendo una edad, y las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, las obligaciones también sentimentales, van siendo, y bueno, van siendo más y más y más. Entonces, claro, pues, pues vamos, que no es igual que cuando hace años se me ha grabado yo vídeos. Entonces, este juego, la verdad es que a lo mejor me permite grabarlo de continuo, sin tener que editar tanto, o sin tener, yo preferiría sin tener que editar nada, subirlo tal cual. De hecho, he hecho un intento de grabar, y ya es la segunda vez que tengo que grabar, porque la música ha estado muy alta, no me he dado cuenta. En fin, programas de grabación también los que uso, que me lo dejan comprobarlo bien. El caso es que, quizá este juego sea interesante para verlo. No hay, del DLC este de Return to Castlevania, no aparece prácticamente solo detallitos al inicio, que es que aparecen muchos murciélagos, eso lo digo también. Pero a lo mejor podría jugarlo y ver, pues, dónde empieza el DLC, en qué consiste. Aquí lo tenéis, lo habéis leído, me figuro, mientras yo estoy aquí de explicación y disculpándome por haber tardado tanto en subir el vídeo. Que es que aparece básicamente la excusa para poner contenido de Castlevania en este juego, que son personajes de Castlevania, equipamiento de Castlevania, atuendos, más bandas sonoras, melodías, armamento, ¿no? Armas. Pues, y biomas, que biomas es simplemente lo que decimos siempre pantallas, como aquí estos Dead Cells, células muertas, hay muchas células por él, de temática. Ya lo veréis, porque yo no he jugado este juego, pero sí he visto Let's Play y la verdad es que estaba muy bien. Lo que pasa es que es un juego que requiere tiempo, pero también es verdad que el tiempo a lo mejor de jugarlo, pues, es el tiempo que tengo que invertir, no tiempo de editarlo. Como me pasa con Sticks si lo quiero subir al canal, que tengo que invertir, o juegos de sigilo, que tengo que invertir tiempo de edición. Ay, ahora estáis oyendo mi móvil porque también son mensajes de trabajo, si es que no puede ser, no puede ser, de verdad, que tenemos un montón de historias. En fin, que como os decía, invertir mi tiempo, la verdad, en un canal es hobby, porque esto, 30 personas que entran a ver un vídeo de Sticks y me dan dos likes, esto no va a ningún lado. Pero me gusta, la verdad es que me gusta que os estoy pasando, comentando, y eso lo valoro. Pero no puedo, no puedo estar, pues, grabando, editando, etcétera. Así que voy a subir Dead Cells, por lo menos para probarlo. No sé si a lo mejor subir algún otro juego, pues, próximamente, pero como dije yo al inicio cuando reactive el canal, me lo voy a tomar con calma. Y para la pregunta que habéis hecho alguna vosotros, Darkest Dungeon, sí, subiré Darkest Dungeon, pero cuando salga Darkest Dungeon, de verdad, la versión definitiva, no tengo, y ya, si veo que tengo tiempo, que esto es hobby, hobby, para mí. En fin, dicho esto, vamos a empezar. En modo normal, celdas de los prisioneros, la cárcel está conectada directamente con el patio exterior, así los prisioneros pueden escoger entre las ratas y los cuervos. Os comento, he borrado todo el avance que había hecho en la anterior partida. Todo esto, en principio, se genera proceduralmente, o sea, se genera de forma aleatoria. El Moku este, cada vez que muere, sí, tengo la sensación que sí, porque este había desbloqueado un traje y este no es el traje que estaba usando. Entonces, sí, lo he borrado todo para que, bueno, para que los que no conozcáis este juego sepáis, parece que no me lo puso muy fácil, sepáis, pues, un tutorial y esas cosas, lo veis desde el inicio. Y, por cierto, yo no sé si... aquí había algo y ya no hay. Bueno, ya esto es una pistilla que os dejo. Aquí había algo en este esqueletico, bueno, este esqueletazo, y ya no hay en esta partida que estoy jugando, o sea, que puede salir más adelante o no. Bueno, esto es para bajar, ¿verdad? Ya digo que lo ideal sería hacer una guía del pavo este, del... no sé cómo llamarlo, el prisionero, ¿no? Se le podría llamar. Está muy guay, es muy... lo he comprobado que hay mucha interacción con el entorno, hay muchos secretitos en este juego. Ya sabéis que es un... bueno, lo he comentado, es un metro de Vainia. Hay personajes, podéis interactuar con ellos, podéis hacer salto doble para llegar a sitios. ¿Tú no eres el tío ese sin cabeza que anda por ahí? Y del argumento, yo no me he enterado de nada. Lo poco que juega no me he enterado de nada. Solo sé que estoy prisionero con este de la bufanda, que me encuentro a aliados también, estilo Dark Souls. ¿Qué pasa? ¿Se está comiendo la lengua al gato? Ah, sí, justo. Sin lengua. Debe ser raro eso de volver de entre los muertos. Pero ya te habrás dado cuenta, ¿no? Ya no puedes morir. La verdad es que no lo entiendo. Aunque tampoco eres el primero que se ve en esa tesitura, si te interesa saberlo. Ya nos van dando pistitas, ¿no? Como digo, vi Let's Play de este juego, pero... Hace ya... ¿No deberías ponerte en camino? Sí, ¿para dónde? Hace ya la tira que vi Let's Play de este. Y la verdad es que me encantó el juego, pero es que no he tenido tiempo y por circunstancia no lo he podido jugar en todos estos años que está activo. Pero con el DLC me gustaría, os lo digo con entusiasmo, jugarlo. Bueno, aquí lo primero os dan a elegir dos armas para utilizar. Y os pone el DPS, el daño, y esta es defensiva, el escudo. Antes he cogido el arco, que creo que es el mejor. En verdad, si coges uno, esto sirve para defenderos. Pero bueno, podéis cambiarlo. Lo que pasa es que tenéis que optar o por dejar el escudo o por dejar la espada con la que empezáis, que es una... Como habéis visto, es una carraca, es espada olvidada, pero bueno. Yo voy a coger el arco, que me gusta a mí. Luego, los enemigos aquí, veis que todos tienen una forma así como muy globulosa. Si rompéis una puerta... Esto es un truquín. Eso ya me equivoco yo. Y esto es una cosa que me han dado. Y estas cositas azules son células que me sirven luego para... Bueno, la barra de vida la tenéis abajo. Esto, por si no lo he explicado, es un portal. Esto que tengo arriba es un potenciador de velocidad. Que hay varios. Aunque ya veis que se me ha quitado pronto. Por ejemplo, ahí. Es un juego que tiene mecánicas muy similares a... Pues eso, a... Aquí ven los murciélagos. Creo que no estaban... Esto es del DLC que me he pillado, eh. No estaban en el... Si les pilláis por detrás los aturdís, también. Cuidado con eso, os quedáis en un plinquito. Que joroba. El arco, veis que podéis tirar todas las flechas que queráis. Pero vuelven, si... Cuidado. También os pueden aturdir a vosotros también. A ver cómo lo hago. Capritón. Luego también tenéis habilidades secretas, por ejemplo. Bueno, habilidades secretas no, pero... Por detrás le pillo. Tenéis habilidades con la... Con el botón izquierdo del... ¿Veis esto? Eso es una trampa. Que está bien cuando... Cuando tenéis enemigos muy móviles, lógicamente. Vale. Mías... Y he roto la puerta y ha aturdido al arquero este. Es un juego, la verdad. Que da muchas posibilidades. Estos, por ejemplo, soltan bombitas. Y tengo un potenciador que no sé si me... Me es mejor o peor. El escudo, me lo cargo. ¿Dobles dagas ahí? No sé qué es eso. Hay una gran cantidad de armamento. O sea, que está muy chulo. A ver, voy a probar una cosa. No. ¡Ah! Eso no está bien. Como lo he hecho no está bien, pero bueno, le pillan por detrás. Y esto es dagas gemelas. El último de cada tres golpes consecutivos es un crítico. Pues en vez de la espada me la voy a poner. Porque a mí me encantan las dagas. Joder. Todo luce muy bien en este juego, la verdad. Lo que le he probado luce de fábula. Y además, pues hay muchos secretitos. Que eso está genial. Luego los teleportes estos también nos permiten moveros... Por cierto, ahí había un tesoro. Me lo marca en el mapa. Y creo que a los niveles se generan rana de hielo. Vale, eso me permite congelar enemigos. Se generan proceduralmente. Lo cual está muy bien. Y como os digo, hay secretos. Yo ya revelé alguno. Y hay también retos. Por ejemplo, si consigues pasar... Por ejemplo, esto que no sabía lo que era. Enseguida... Hacer cosquillas. Enseguida pues se me reveló. Entonces, si consigues pasarte una pantalla en un tiempo establecido que te dan... Pues liberas cositas. O sea, pero eso a lo mejor no lo vas a hacer en la primera run que hagas de la pantalla. Sino que a lo mejor lo tienes que hacer en la segunda. Sobre todo si quieres ir descubriendo cosas. Que yo quiero ir descubriendo cosas. Buena lógica, lógicamente. ¿Cómo puedo bajar abajo? Hay como una especie de ascensor, sí. Yo creo que eso es muy... No, pero por aquí no... Por aquí no llego a ningún sitio. No, no, por ahí no sería... A ver, voy a mirar. Aunque no... No tengo... Ah, sí, ya sé cómo... Claro, porque está aquí esto. Eso lo tengo que conseguir luego, claro. No puedo... Eso que he hecho cosquillitas... Que parece un moco... Un moco que han puesto en el suelo. Eso me va a servir luego para subir a los sitios inaccesibles. A lo mejor una segunda run. Y luego también... Ya digo que hay secretos... Hay que... Yo a veces libero secretos y no sé muy bien cómo. Por ejemplo, aquí está la tienda de este pavo. Que esto... Bueno, no tengo dinero para comprar nada. Pero... ¿Qué necesito? ¿Pienso a comprar algo o qué? Mira, me estoy perdiendo ya los nervios. El vendedor de la tienda. Pero... Bueno, tengo aquí el teleport para llegar cuando tenga dinero, por ejemplo. A mí me gusta esto, eh. Y que sea un golpe crítico está muy bien. Cada quinto golpe, un crítico. Uy, cuidado. Esto es para... Esto que parece comida, pues es ni más ni menos que comida. Y esto... Y esto... Está aturde, eh. Está muy guay. Está francamente muy guay. Y... Lo que pasa es que es difícil... Ahora mismo no lo parece, pero es bastante difícil. Y... Cuesta orientarse. Y cuando te matan... Como digo... Eso... Eso creo que aturde también. Si bajas por una... Por una cadena. Cuidado, bajo. Vale, esto me permite recogerlo y obtener una mejora. Por ejemplo, en brutalidad. 15% más de daño con las ragas. Esto sería 15% de daño con objetos de táctica, que ahora mismo es la trampa. Aunque la trampa es híbrida. Y esto... Sería con objetos de supervivencia. Que son más de support, ¿no? Que es la bomba esta de Skatshack. Que os la voy a enseñar para que la veáis un poquito. Veis que es una congelación, pero... Eso más que nada es para... Si os enfrentáis a grupos, en principio. De todas formas... Lo estoy encontrando ahora esto... Pero... No... A ver... Ah... Pensaba que lo podía atudir. Los del escudo son un rollo. Pero en un momentín. No. Ahora. Ahora sí. ¡Ah! Mierda. ¿Qué hostia me ha dado? Plano conseguido. Espada de sangre. Pero me han dado una castaña... A ver si me habría venido bien el pollo ese. ¡Ay! Patita de pollo. Tengo 2039. No sé si ir al... De todas formas puedo hacerlo. Porque creo que me puede vender la poción que me interesa. ¡Eh! Esto es nuevo. Bueno, nuevo. Que no lo había encontrado antes. Pero es un atajo simplemente para ir por aquí. Pero fijaos como... No era fácil de ver. No. A ver, vamos a ver. Vamos a ir a donde estaba el vendedor. Eh... A lo mejor por lo que me veis aquí jugando pensáis que he jugado mucho. Pero no, eh. La verdad que no. Tónico. Eh... Confiero un 40% de salud faltante como salud de bonificación. Esto estaba bastante bien. Y lo puedo poner en vez de la granada de hielo. La trampa... Aunque la granada de hielo... Es de 2. Pero bueno. Voy a probármelo en vez de esto. Venga. El tónico, fijaos. Permite... Que mi salud se convierta en... Salud gris. Que si diría salud de... Que no es verdadera. Que se me acaba cuando se acaba el efecto. ¡Oh, mira! Puedo mejorar... Eh... Brutalidad o tácticas. Voy a mejorar brutalidad. Venga. ¿Y eso? Eso es una espada... Guachi guachi. ¿Y esto es? Esto no puedo hacer nada de momento porque hay que interactuar. Solo puedo flotar, pero no. Supongo que me permitirá cruzar el otro lado. Que como podéis ver... A ver. Eh... O a lo mejor... Al otro lado... Al otro lado a lo mejor puedo cruzar ya. Cuidado porque aquí también hay daño de caída. Hay que tener cuidadito con eso. A ver. Quiero ver qué es esa espada. Que en la otra partida tampoco la he... Hecho ni caso. Pues está muy bien. El juego este supongo que lo conoceréis ya porque... No sé si vendió... Quintas mil copias por ahí. Aquí está el vendedor. ¿Dónde he dejado eso? Que te lo deja... Te lo marca muy... Muy claramente. Es otra cosa que me ha gustado. Que... Que tiene un buen mapa. Y aquí para bajar yo a... ¿Dónde está la espada? Por aquí. Y... A ver. Espada oxidada. Pero... No, pero aquí la... Ah, claro. Te lo deja. Pensaba que era otra cosa. Es que esto es lo que... Vale. Ya sé cómo se hace esto. Pensaba que era un arma que se me ha olvidado y es la que he dejado yo. Vale. Para salir tengo que ir por ahí. Y una cosa que tiene este juego, desde luego, para subir vídeos fácilmente... Es que vamos, no me importa que me maten en él. O sea, no hay pantallas de carga larga, ni mucho menos. Y el que te maten vuelves como más fuerte. Eso está interesante. A ver. Y es... Vamos. Con todos los secretitos que hay, a lo mejor... Ya, me marca cuándo voy a hacer más daño que se me ilumina la cara. Me voy diciendo... Ahora, ahora, ahora. ¿Esto es un secreto? No. No es un secreto. No. Estoy usando todas las habilidades, no. Bueno. La música está genial también. Este es el paseo de los condenados. ¿Qué es esto? ¿He roto algo? No. No sé si he roto algo. Parece que hubiera despejado una historia, pero no tiene más. Bueno, vámonos. Pasaje al paseo de los condenados. Una forja que usa células. Es la primera vez que veo algo así. Tiempo actual. Habrá tardado bastante porque lo he enseñado todo. La primera vez que se hace una pantalla... Pues claro, se tarda... Se tarda bastante. Pero... ¿Ves? Si lo consigues hacer, por ejemplo, aquí... En dos minutos. Y aquí... Si matas 30 enemigos sin recibir nada de daño... Pues liberas cositas ocultas. Y bueno, es bastante repetible. Porque claro, cuando te matan tienes que repetirlo. Vaya, mira quién asoma. Soy el coleccionista y soy la compañía más decente que vas a encontrar por aquí. Tráeme las células que consigas de los demás. A cambio, te procuraré algunos objetos la más de útiles. Si te encuentras en algún plano, tráemelo. Ya nos haremos otros objetos más experimentales. Claro, tengo células... Por ejemplo... Con esto consigo el frasco de salud, que es para rellenar vida. Y esto... Al morir conserva hasta 500. Venga, pues por ejemplo. A ver, se supone que voy a pillar bastantes cosas... Para poder comprarle al coleccionista... Pues estas cositas. Galería del arte... Mochilas... La espada de sangre... Tengo el plano. Oye, que no... ¿Puedes bloquear los objetos que no quieras autoinventar el modelo? ¿Esto es solo 5? A lo mejor tenía que haber... Tenía que usar esto para el plano. Pero bueno, de momento estoy contento con las dagas. Vaya, muy buenas. Don prisionero. Don prisionero. Mutación disponible. Mutaciones. ¿Este quién es? Este... No, es... Este me permite elegir mutaciones. Una mutación... Y la necesito porque si quiero abrir, esta puerta no se abrirá hasta que elijas tus mutaciones. No rompas esta puerta, por favor. Bueno. Y esta no dice nada. Y aquí... Se ha cerrado la puerta de atrás de mí. O sea, que no se puede repetir... Un sitio hasta que te matan. Eso también hay que tener en cuenta. Bueno, mutaciones. Estilo The Witcher. Como... Después de matar a un enemigo, más 17% de daño. Vale. Alcanzado el máximo de mutaciones. Un montón de cadáveres. Qué gracioso. Se parecen un poco a... A mí. Uy. Es que es eso. Esto es... ¿Recordáis un juego que traje? Bueno, es que vais a recordar. Si lo traje hace la tira de tiempo. Un juego... Traje al canal que se llamaba... Icy. Que también era de este estilo. Que no sabíamos si éramos... Un clon... De... De una... De una heroína. O algo así. Pero vamos. Que empezábamos también sin saber mucho... Del mundo donde nos teníamos que mover. De los enemigos. Aquí ya digo que... No tenemos cabeza. Y habéis visto un hacha al inicio. O sea que... Eso presupone... Que nos la han cortado. ¿Lo puedo subir? No. En el agua no tampoco. En el agua tampoco puedo hacer mucho. Quizá podría subir... Un... Brinquillo. Cuidado con estos que son... Jodidos. Pero... Si... Si viene... ¡Ay! Es verdad. No me acordaba. No me acordaba. Y este... Le he pillado. Con esto... Lo que puedo usar es también la RT. Que no es ninguna tontería cuando hay... Sobre todo cuando hay... Vale. Va. ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Un bicho. Un cilaguito. Sí, eso es... Un... Son una especie de... Son una especie como de... Vale. Esto me indica... Cuando tengo más daño, ¿no? Sí. Me lo pone. Vale. Aquí podía subir, sí. Zona secreta. Pues tampoco la otra secreta. Daga de asesino. Es un plano, ¿eh? No es... No es la daga. Que bueno, también... A ver cómo podría yo... Si este es Epispa... ¡Ah! Justo se me había agotado el... No, no. No lo sé. Eh... A ver... Voy a... De momento voy a poner trampicas. Y si este quiere subir... ¡Ah! No, no quiero subir a nadie. No quiero subir a nadie a jugar. Tengo también la poción para... Para curarme. Vale. Ahora tengo más daño. También tenerlo en cuenta. No. No lo tenía... Lo tenía en cooldown. Vale. Esto nada. Los chungos son los de... Esos de la espada. Esos que parecen jugadores de rugby. Con una espada así raruna. A ver. Sería interesante subir arriba. Hay una rosa extraña. Pero... De momento... Como no me den... Voy a abrir lo normal. Vale. Como no me den un... Un upgradeo para subir... Creo que no hay forma. Y abajo... Vamos a ver qué hay. Aquí nada. Cuidado. Vale. Cuidado ahí porque... Vale. Esto si no lo mato... Vale. Bien. ¿Y eso qué es? Más 15 de punto de vida. Sí. Hay... Uf. Hay murciélagos. Primero... Los murciélagos. Y además esto es... Lo del arco está bien. Porque es... Es automático. O sea... Es autotarget para... Y esto... Si quiere este... Bajar... O subir... Muy bien. ¿Esto qué es? Plano conseguido. Sandalias de... Espartano. Vale. De momento voy a quitarme... ¡Ah! Ha hecho... Ha hecho... Hombre... El arco se puede usar... También de... ¡Ah! Cuidado. Que tiene un retraso. El arco se puede usar... Para baitear enemigos... Y tal. Y eso. Los que atacan a distancia. Pero tengo que usar más... La... La... El botón... Izquierdo... Para darme el escudo... Temporal. Sobre todo cuando veo enemigos. Esto de momento no puedo usarlo. Pero bueno. Está bien saber... Que aquí se baja. Este juego... Eh... Se parece un poquito... Otro que salió después... Que ese sí me lo pasé... También era en el estilo Metro Ibania. De eso estaba... Estaba... De hecho... Estaba muy... Muy, muy, muy... Bebía mucho... De... De Castlevania. Aunque... Era una... Era una licencia independiente. Era del juego este de... Que se llamaba... Ay no. Eso no es. Deadlit. Eh... En el laberinto de... No sé qué. Era del... De las guerras lodos. Arco multigolpe. Dispara tres flechas a la vez. Granada de infantería. Las flechas que se clavan a los enemigos... No, pero esto es... No. Pero eso no me interesa. Hombre. El arco... El arco puede que sí. A ver. El arco. Multigolpe. Dispara tres. Y munición más tres. Mucho más daño. Pero... Creo que en este no... Puede ser que en este la munición no regrese. Aunque los enemigos mueran. Todo es probar. Eh... Ajá. Y... Aquí me gustaría a mí poder pasar... Pero... ¿Puedo? No. Porque creo que tenía que ir... Eso es. Aquí hay... Estas plantas generan lianas. Entonces... Esto se hace con un poder. Pero no, es un elite. No me acordaba. De verdad. Bueno. Bueno, ya está. No hay problema. Era un elite, pero vamos, tampoco... No me acordaba, eh. Que salía un elite ahí. Runa de enredaderas. Esta runa permanente hace que crezcan plantas trepadoras. ¿Veis? Lo que me he dejado atrás... Pues... Puedo usar esto... Para... Llegar a sitios antes inaccesibles. Ya llevo 15 minutos. Pero bueno, en fin. Por ejemplo, aquí. Vivo. Sí, sí. Se rellena, se rellena. O sea, está bien eso. Se rellena también. O sea, si bajo este... Hago un... De todas formas, había... Por detrás había algo... Que creo que me he dejado. Creo que... En la parte de abajo... Bajando... Bajando había algo que... Se podía... Coger... Usando... Este poder. Me parece recordar. Esto es otra cosa... A ver, supongo que lo conocéis. Los Metroidvania... Pues... Es como... Como Transilvania, ¿no? Como Castlevania, ¿verdad? Que vuelves a los sitios... Y... Con ugradeos... Y puedes llegar a sitios... Como en Solta Santuario, vamos. Como en Solta Santuario. A ver... Lo que pasa es que no me acuerdo... No, pero esto es otra cosa. Me pregunto... No, pero solo funciona... Solo funciona... Solo funciona en la misma pantalla... Y yo ya no me acuerdo... Si aquí había algo... O era... En la anterior pantalla que lo he visto. Bueno, los enemigos aquí... A diferencia de Dark Souls... Pues no vuelven a salir... A no ser... Que te maten... Y tengas que repetir pantalla. Que es algo... Vamos, a no ser... Que te van a matar... Y vas a tener que repetir pantalla... No... Digo a no ser... Pero vamos, que eso... Eso... Darlo por hecho... Que es algo que va a pasar... No, pues este... Está mejor... Tres... Aquí arriba no había nada, ¿no? Creo que... No... A ver... Hay mierda... Bueno, esto me da igual... A ver... Hay algo abajo... Por cierto, tengo curación también... ¡Ay! ¡Ay, mierda! De verdad... ¡Ay! No me he dado cuenta... Ahí quizá... Fijaos que se me queda incluso... ¡Uy! Cuidado... Pero lo único que me lleva esto es a... Es a nada... No me lleva a nada... O sea, pensaba que esto era un agujero o algo... Pero no... Desde luego no es nada... Así que... Es interesante... Bueno, tengo curación... Que no está nada mal... No os preocupéis porque... No es de un solo uso... Se recarga en puntos de control... A ver... Con esto fuera... Con esto fuera... Y a ver... Ahí... Te quería llover... Una trampita... Para que no corras tanto... Vale... Y ahora aprovechando... Y ahora aprovechando... ¡Cuidado! Ahora... Este sí... Ahora sí... Estoy aprovechando el combo... Porque tengo más daño... Porque tengo más daño... Cuidado... Que me estoy emocionando demasiado... No... No... Ahora... Ahora... Vale... Ahora... Fuera también esto... En principio... No lo he hecho mal... ¿No? Por cierto, esto es... Un pergamino de potenciación... ¿No? 15% de daño con objetos de táctica... 15% de daño con objetos de supervivencia... Mmm... Quizá con el arco... Que es de táctica... Sea más interesante... Vale... Pues... Tengo un potenciador de velocidad... ¡Ay! No he visto que es... Joder... No he visto las... Las espinas... Cuidado... Estos... A ver si... Llegar a... A ser posible... Hay bosses aquí también... En este juego... Lo que pasa es que todavía... Todavía no me he encontrado yo ninguno... Desbloquear... Conseguida... Llave del jardinero... El jardinero... Que os apostáis a que el jardinero es el boss... ¡Uh! Me da una de castaña... Me da... Vaya tela... O un élite... O algo... 15% de daño con objetos de brutalidad... Total 52... Pues mira... Pero... Me interesaría curarme un poquito... Por algún sitio... Vale... Todo está en venta... ¿Y qué tienes en venta, amigo? Látigo... Eléctrico... Que me sustituiría el arco... Hoja equilibrada... ¿Qué tengo ahora mismo? 263... Bastante más... Eh... Y este látigo eléctrico... Pero me quitaría el arco que tengo... Que son 209... Tengo ahora mismo... El multigolpe hace más... Lo que pasa es que... Tiene más 62%... No, si me lo hice ya... Y evita los escudos... ¿Qué hace daño eléctrico? Puedo comprarlo todo... Hoja equilibrada... En vez de las dagas estas... Bueno, venga... Voy a comprar la... Voy a comprar la hoja equilibrada... Venga... Y me las pongo en vez de esto... Venga... Un poquito caro, ¿no? Por cierto... Tengo la vida... Como la tengo un pelín baja... Supongo que por eso... Tengo la pantalla... ¿Cómo se llegará... ¿Cómo se llegará a esa parte? Tiene como... ¿Una entrada oculta? No sé yo... ¿A lo mejor era por aquí? No... Vamos... Un mecanismo... Mantiene la puerta... Cerrada... Vale... Me cago en... Me he quedado aturdido... Para esto es dinero... Me he quedado aturdido... Y yo no sé si... Conseguida... No... A ver... Eh... Joder... Estamos buenos... A ver... Lo interesante sería... Acabar primero con lo que les da el escudo... ¡Ay! ¡Ay, mierda! No, no voy a poder... No voy a poder... Si estás o así... No voy a poder... Dale... ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! Voy a darme esto... Porque estos son jodidos... A ver... ¿Cómo lo puedo yo? Estoy a... Nada... A nada y menos de vida... A lo mejor convendría... A lo mejor convendría... Bueno... Este le puedo... Acabar con fácil... Con ese no... ¡Pues estoy... Muy flojo de vida! Muy flojo... Pergamino de guardián... Más 15 años de objeto de supervivencia... Más 15 años de objeto de táctica... Aumenta tus tácticas... La táctica sería que me saliera... Algo para comer... ¡Uy! A ver... ¡Ay! Me ha relentizado... Pero... ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¡Uy! 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 A ver... ¡Ay! Bueno... ¡Uf! Le pillé al vuelo... ¡Joder! A ver... Voy a quitar... El escudo a estos... Y a ver... Si esto... Lo que pasa es que tengo aquí... ¡Ay! ¡Ay! Tienen aquí los murciélagos estos... Y bichillos... ¡Uf! Ahí... Ya os digo que no es fácil el juego este... Por lo menos... Vale... Por abajo... Por abajo... Mejor... Y si ya... No van a bajar... Y yo no puedo apuntar hacia arriba... Por lo menos... Vale... ¡Uf! Por favor... Que salga ya... Salga ya... Algo de... Para... La pantalla... Pasármela... ¡Uf! Madre mía... Orden del rey... Orden del rey... ¿Qué es eso? Una orden del rey... Imagino que para sus oficiales... Cualquiera que muestre... Trastornos emocionales... Un deterioro físico... Un deterioro físico evidente... Debe ser encarcelado de inmediato... Panoplia... Esto es el más útil a mí que a los guardias... Explosión de Scarch... Ah, sí, ya... Sé lo que hace esto... No está mal... Pero... Congela los enemigos situados frente a ti... Si están congelados no reciben daño... Sobre todo es interesante para combos... Al derretirse el enemigo sangra... Pero no... De momento no... Uf... De momento no... De momento no... Hacia el otro lado no había nada... Interesante... Por cierto... Paseo de los condenados... Pero... Condenado estoy a morir... Como no encuentre... Aquí... La salida... Con 26... Es que tengo... Lo de las células muertas... Las 26 estas... Pues es como... Como las almas en... En Dark Souls... Que me interesa... Me interesa llegar al sitio... ¿Dónde las puedo intercambiar? Para arriba... A ver... Uy, uy, uy... Claro... Aquí... El problema era... Uf... El problema eran estos... Ah... Joder... Ahora no... Ahora no... Ahora sí que no... Uf... Pero... A ver... ¿Puedo... Acabar con el de arriba? Si tuviera alguna granada... O algo... Por lo menos... Vale... Y ahora... Joder... Es que tengo de todo... Tengo... Tengo pasta... O sea... Tengo de todo... A punto de perderlo... Porque tengo... A ver si pudiera... Quizás te lo tendría que vertir aquí... Pero bueno... Hombre... Mientras tenga eso... Lo que pasa es que... Ahora... Ya está... Vale... No me fío de nada... RB... Estatua... ¿Qué es esto? Una estatua del rey de la isla... ¿Cómo podría... Podría ver con ese casco? Otro de estos... Cuidado sobre todo con... Con las cosas ambientales... Con pinchos... Como esos... ¿Qué digo yo? No... Podríais... Ya mandarme a... Almenas... Bien, bien, bien... Creo que... A ver si ya... Esto es una zona de descanso... Pasaje a las almenas... Hasta los héroes deben descansar a veces... Ya te digo... Pues sí... Deben descansar a veces... Uff... Nada, 8 minutos ni de flower... 19 minutos más... 60 enemigos sin recibir daño... Uff... Bueno... Vaya, vaya... Pero mira quién ha venido... ¿Qué tal, amigo? Tengo un montón de células... Para... Pillarte cosas... Ehm... Vamos a ver... Las reservas de oro... No las tengo... ¿Qué es esto? La poción de salud se puede usar dos veces... No estaría mal... Mmm... No, eso es una tontería... Hombre, el arma de cuerpo a cuerpo... Pero es en la inicial... Bah, tampoco me importa mucho... Ehm... Y la espada de sangre... Daga del asesino... Ligera pero letal sin saber usar... El caso de un crítico... Ah... Mira, creo que puedo... Desbloquear la daga del asesino... Y... Bueno... Mmm... Esto es mucho... Bueno, por lo menos... Que se lo quede... Creo que... Esto me lo... ¿Se lo queda o me lo suma? No sé si se lo queda o me lo suma... Porque no... La otra partida... No vi exactamente si se lo queda o me lo sumaba... Bueno, esto de todas formas... Siempre me equivoco... Esto es lo que necesito yo... La daga del asesino... Hombre, hace menos daño... Pero si los pillo por la espalda... Y además envenenan al enemigo... Vale... Entonces... Lo que necesito es... Muy buenas... Don prisionero... Instinto asesino... Las bajas con cuerpo... Cuerpos reducen... La utilización de utilidades... Venga... Cada vez que paso una pantalla... Me curan... Y... Bueno... Pues me dan cositas... Y puedo pillar mutaciones... Mutaciones de supervivencia... Está todo bloqueado... Tengo las mutaciones de estas... Las normalitas... Pero... Esto ya lo he visto antes... Este... Y bueno... Todavía no me han matado... Pero la gracia está en que te maten... También... Porque... Y de hecho te conviene... Porque... Despejas cosas y tal... Hombre... Es bueno gastarte almenas... Una vez... Un pobre infeliz... Trató de escapar por las almenas... Murió de agotamiento durante la escalada... Así que los guardias... Dejaron su cuerpo en la muralla... Como advertencia para todo el mundo... Está bien que te maten... Porque así puedes usar cositas... Logro una habitación con vistas... Por ejemplo... Ahora mismo... ¿Dónde está el... Mapa? A ver... Por ejemplo... Estoy en las almenas... Me he saltado esto... El paseo de los condenados... He ido directamente del paseo de los condenados... A las almenas... Que antes había ido... Desde la celda de los prisioneros... A... A esto que son las alcantarillas... Bueno... Las almenas... Que hay aquí... Habrá que probar la... La cosa esta... Otro poder... Un élite... Vale... Muy bien... No sabía... Vale... Los élites se marcan con esa... Piedra que he visto... Nuevo objeto desbloqueado... Runa de personalización... Esta runa permanente... Desbloquea el modo personalizado... Vale... No sé muy bien qué hace... Pero... Está bien... ¿Puedo bajar por aquí? No... Y tampoco puedo subir por ahí... No puedo abrir desde aquí... Qué bien... Cojo... Tiene muchas cosas... Tiene muchas cosas... Por la espalda... Eso es... Por la espalda... A ver si... Por la espalda... Juego como... Un pícaro... De dos golpes menos fundo... Que eso está bien... Y lo que yo no sé... Lo que yo no sé... Son almenas... Pero yo no sé si... Se podrá bajar... Sin peligro... Bueno... ¡Ostras! Un mago... Bueno... En el momento... Voy a desbloquear esto... Eh... Con objetos de supervivencia... Daño... Con objetos de táctica... Daño... Con el arco... Venga... Ok... Serán fuertes las magias... No digo que no... Pero lo que es la... Por cierto... No... A ver... A ver... ¿Puedo usar...? No... Ya... Es que no se... Cuidado... 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 Que no es que no... Vale... Tengo que usar esto más... Tengo que usar... Esto más... Además se envenena... Que no... ¡Ostras! Este es distinto... Vale... Pero... Creo que lo he esquivado... Creo... Puedo atacar también... Desde arriba... No está mal... A ver... A ver... A ver... No sé cómo... Pero me han dado más velocidad... De verdad que... Tampoco lo estoy haciendo... A ver... Esto me abre... Pues no... Había antes una llave... Que no desbloqueaba... O sea... Una puerta que necesitaba desbloquear con llave... En principio... ¡Cuidado! Vale... Un poco exagerado... Pero bueno... Cuidado... Bien... Buena... Buena... Cuidado... Eso es veneno... No sé si lo he hecho yo... O lo ha hecho otro... Pero era veneno... Eso está claro... Vale... El veneno creo que ya... Hace... Su función... ¡Ah! Mira... Y... Y deja una... Deja una nube venenosa... ¡Guay! ¡Ostras! Bueno... El veneno... Está funcionando bien... Vale... Voy a curarme... Bien... Lo total... Vale... Pues te puedes aquí... Vamos... Viciar todo el día... Si quieres... Lo que pasa es que... ¿Cuántos de estas tengo? Doce... El caso es que... A ver... Para llegar a donde está... He encontrado antes más flores... Si no... Y la forma de llegar... No sé exactamente cómo... Quizás por alguna... Puente negro... Ah... Aquí hay un pregamino de poder... Que se me ha... Se me ha... Lo he visto... Vamos... Con brutalidad... Con brutalidad... Aumento el daño... Y para llegar a los sitios esos... ¿Cómo sería? Bueno... De momento voy a ir avanzando... Y... Creo que no puedo ir a ningún sitio más... Tengo que coger la... Esta del puente negro... Que... La clave del éxito está en preparar bien el viaje... Pasaje al puente negro... Que yo creo... Matar 60 enemigos sin recibir daño... Bueno... Es complicado... Vaya, vaya... Pero mira quién ha venido... A ver... 12 células... Le puedo dar... Pero no... Ni por asomo... Me da eso... Es que todo era caro... Quitando... La espada de sangre... Que podía haberla revelado... ¿Esto qué hace? Repela a los enemigos que causan daño... Onde aterrizan... Causa 160 daños... Y el enemigo lo come con un muro... El último golpe de combo... Repelerá a cualquier enemigo... Con todas estas cosas... La verdad es que se pueden hacer combos... Y cositas... Está bien... Más 13 daños... Estás cerca de una habilidad colocada... Instinto del cazador... Bueno... Estas son las... Estas son las... Sí... 28 daños sin enemigos cerca de ti... Para hacer un poco como... Tirador, ¿no? También hay bloqueos... Hay paradas... Esto está bien... Voy a ponérmelo... Lo de negromancia... Voy a... Dejar esto aquí... Las armas de todas formas... Las almas... Perdón... Ya están gastadas... Estoy avanzando... Pero... Puente negro... Había historias sobre pescadores curiosos... Que usaban el río... Para evitar el puente... Y acercarse a la prisión... Logro... Por fin un momento de descanso... Lo que no veo... Son bosses... Pues... Vale... Decía... A ver... Tengo... La cosa es... Sí... Ah, vale... Ostras, ostras, ostras... Vale, vale... No le he quitado mucho... Jolín, macho... Pero... Eso... Voy a curarme... Uy... Mierda... Tenía que hacer eso... O sea... A lo mejor solo lo hace cuando estoy fuera... Pero... Joder... Es que no... ¡Ah! Las putas mecánicas de los bosses... Quita mucho, eh... Y yo no le quito nada... O sea... Estoy quitando... ¡Ay! Cachis en la mar... Cuerpo profanado... O... Me mandan otra vez... Es que... No... No sé... No lo he visto nunca este boss... La verdad... Le estaba quitando... Intentaba dar por la espalda... Pero no... Creéis que... Madre mía... Pues nada... Hombre... También es verdad que me viene bien... Me viene bien... Mostraros como es... Por morir... ¿Ya vuelves? Parece que últimamente las has pasado canutas... Sí... Por el conserje ese... Y era el conserje... ¿Te has fijado en como cambian las cosas cada vez que pasas? Cualquier diría que la isla está viva... Vaya tontería... ¿No te parece? Bueno... Me dan un poquito de oro... ¡Jolín tío! El conserje ese... Hombre... Le he quitado algo... Pero quizá las armas no fueran las mejores... ¿Ya tengo aquí enemigos? ¿Qué va? Ah bueno... Eso me podía... No se puede usar ahora... Porque no necesito curarme... ¿No? Pues el primer boss... Ya veis... Jodín... Un poquín... Jodín... Porque... Porque... Hacía de todo... Si es que un juego fácil lo es... Además... Todo me lo he pillado... Para hacer más daño matando enemigos... Entonces... Eso es lo que tiene... Eso es lo que tiene... Y... Puedo seguir subiendo el juego... Porque... Me gustaría ver más cosas del DLC este de... De... Castlevania... Que creo que lo único que hemos visto... Bueno... Se iba aquí... Ah por cierto... Esto... Ahora veis que... No... No hay mal que por bien no venga... Porque veis que esto estaba oculto antes... Y ya lo he... Liberado... Si tiene que haber muchas cosas ocultas... Que se me están pasando... Bueno... Unas... Unas de pocas... Cuidado... Me emociono... Alcantarillas tóxicas... Vale... Esto es... Ya me conozco yo ese sitio... ¿Dónde vas? Ahora fuera... Alcantarillas... Entonces... Ya me conozco este sitio... Esto es... Eh... Una hoja afilada corta más... Segundito... Esto es otra pantalla... Pero... De momento lo que hay... Es el logro... Abre tu primera puerta... Temporizada... ¿Qué es lo que hay aquí? Arriba, 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 arriba... Tesorines... Y almas... Guau, 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 guau... Y... Porra... Eh... Cuatro... Amuleto de rubíes... Collar de prisionero... Claro... Ah... Tenía que elegir una... Frenesí... Eso... Que es un plano... ¿No? El daño en los proyectiles... Se luce un 75... Mmm... Está muy bien eso... Volver a la entrada... Bueno... Chicos... Ya veis que... Este juego premia... Bastantes cositas... Retos que tú te marques... Mira, aquí está este... Vaya, vaya... Pero mira quién ha venido... Creo que ahora ya... Eso es... El frasco de salud... Mejorado... Eh... Premia bastantes... Que lo puedo usar dos veces... Que es como el Estus... ¿No? Del Dark Souls... Lo que no puedo hacer es abrirlo... Anda ya... Vaya, muy buenas prisionero... Voy a ponerme esto... Eh... Lo que sí que... Voy a hacer... Va a ser dejarlo aquí... Esto ya es a las alcantarillas... Pero... De momento lo voy a dejar aquí... Para... Pues... Eh... Que no se alargue tanto el vídeo... Espero que os haya gustado... La verdad es que es un juego muy guay... Ya lo sabía... Y... Pues... Por los desplazos que había visto... Que... 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 Que Dead Cell será... Vamos... Se merece que... Que tenga unos comentarios tan buenos... Vamos... Están extremadamente positivos en... Tengo nueve todavía células... Por cierto... Podría ir... Haciendo alguna cosita... Por ejemplo esto... Eh... Se merece eso... Los comentarios positivos... Todos los que tenga... Espada de sangre... ¿Qué hace la espada de sangre? Hace sangrar... Lógicamente... La víctima del sangrado... La propaga otras víctimas... Pero vamos... Que... Me gustaría a mí... Haberme pasado al primer boss... Pero no era la primera vez que lo oía... Y es un juego jodido... No es un juego fácil... Si queréis que lo siga subiendo... Pues oye... Los likes siempre se agradecen... Y nada... Pues lo dejo ya por hoy... Todos estos murciélagos... Es del DLC de Castlevania... Pero bueno... Habrá que... Habrá que jugar más... Jugaré más... Para despejarlo... Ya suba el vídeo... No lo suba... Nada pues... No... No tiene convictos y tal... Bueno... Alguna cosita tiene... Nos vemos en la próxima... De... Eso es... De Dexels... O de otros juegos del canal... Y nada... Espero que os haya gustado... Eh... Intentaré sacar tiempo donde sea... Para poder seguir subiendo cositas... Y... Chao... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!